Zanabria, va Oliva, espera Benavides, va Oliva, espera Benavides, va Oliva le pego ¡Goooooooooo! Garanelson piden asistencia, pide la camilla Julio Zanabria, a esta roqueta amarilla para el número 9 del 25 que marca el asistente, ahí tiene la pelota el Dennis Rodríguez se refriega totalmente el 25 de mayo ahí Dennis juega la pelota, la busca el Chini, huyó caballón ¡Chini! ¡Goooo! El centro va al segundo palo, carga oliva, van Durán, salió la roquera del Mirón, la pelota requelada van al lado de Oliva. ¿A dónde fue el Mirón? Contame, ¿a dónde fue? ¡Goooo! Oh yeah, that's right, the concept, the concept. The lights are shining in your face, the hands to the sky, the base, the base to the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!